¿Quieres un paquete? ¿Quieres llevar un paquete? Guamitas... ¿Quieres el chubo, mía? Se me dejó ahí No es complicado A ver, ¿y este qué? Este es Mamey Dice el señor que Mamey con Mamey no se lleva Pero te lo pruebes igual Que bonito como coco Sabor a coco ¿Te parece? Más o menos así pero está super bueno Guapa, hazle berinche como Mamey Aquí al duero Saxofón en el mercado Este ha sido un mercado adinerado Unímate con un chabuchón de piel Ahí te va para que la pegas ¿Cómo se llaman estas? Yo me quiero comprar una No voy a pensar, eh ¿Cómo se llaman? Indiaca o Pais Pais Indiaca ¿Usted misma la hace? Pais Pais se llaman Sí, yo las hago Están hechas o mal ¿Y qué valen? Y siempre hasta las dejo Son de pura fe Vamos a comer mi Guaracha Es un agua Un agua chica ¿Qué tiene la Guaracha? Tiene la Guaracha sabrosona Guarache Ah, Guarache, Guarache ¿Qué har? ¿Qué har? ¿Bistec? ¿En casa? Frijol bistec Frijol bistec Bien